Un fuerte aplauso, por favor. Eliezer, bienvenido. Volvieron las capas, me parece. Esa es la pinta de Eliezer. ¡Qué lindo! Muy bien, bienvenido. Gracias. ¿Cómo se siente Eliezer esta noche? Me siento feliz de estar de nuevo aquí y cantarles a todo ese bonito público. Y nosotros también estamos felices de que nos acompañes otra noche y les regales a todo Bolivia, en especial este tema, para esos amores que se van, van dedicados para ellos. ¿Estás listo para cantar? Sí. Por favor, adelante para cantar. Y recuerde, si es su canción preferida, dele me gusta en nuestra página. Te regalo una canción en la tapa del disco. Estamos todos listos para escuchar a Eliezer con este tema de los buquis. Y ahora te vas. ¡Gracias! 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 Pequeñas palitas, es normal, pueden pasar. Lo bueno es que seguiste adelante y cantaste con mucho entusiasmo todavía. Eso es lo que importa, ¿no? Bueno, Eliezer, esta canción realmente es una canción que se escucha hasta hoy en día en las canciones. Le cambian un poquito el ritmo, le ponen aún más movida. Todos la bailan, la disfrutan en los matrimonios, todos se paran a bailarla. Realmente creo que lo grande es esta noche también nos hiciste bailar a todos y te agradezco por habernos regalado esta canción. Gracias. Gracias, Eliezer. ¡Gracias, Eliezer! Véngase por aquí, yo quiero seguir conversando con usted. Fueron los nervios, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, pero está bien, nos hiciste recordar un gran éxito de los bookies y mucha gente y el público te van a regalar este aplauso esta noche. Por favor, un aplauso para Eliezer. Estoy segura que en casa también te están haciendo barra. Y entre toda la gente que te admira y que te apoya muchísimo están tus amigos, esos que están en Villa Tunari y te mandan este saludo. Mira, Eliezer. Bueno, hola, Eliezer, desde aquí, desde Villa Tunari. Te mandamos muchas amigas, compañeros, José y yo y mis profesores. Haznos una buena representación de aquí, de Trópico. Te deseamos suerte, Eliezer. Sigue adelante. ¿Quiénes son ellos, Eliezer? Contémosle a todos en casa. ¿A quiénes reconociste ahí? A mi mejor amigo, Rolando. Ok. A la directora de mi colegio. ¿A la directora? ¿Quién es más, Sabien? A mi compañera Zuleni, a mi compañera Yanira. ¿Viste que tenían una fotografía tuya ahí también? Sí. ¿Sí? Te tienen de ídolo, ¿verdad? Son fanáticos tuyos. ¿Te apoyan siempre? Sí. ¿Sí? ¿Estás contento? ¿Sí? Te voy a dar un abrazo para que se la pasen los nervios, porque nosotros también estamos contentos de que estés aquí con nosotros. Gracias, Eliezer. Un fuerte aplauso, por favor. Y usted puede votar en casa. Gracias, Eliezer. Y usted puede votar en casa por su canción preferida. Claro, un abrazo también. Gracias, José Miguel. No importa. Así es, José Miguel.